Música Hola, ¿cómo te llamas? Fernando Hola, Fernando ¿Sobre qué es tu video? Sobre animales en peligro de extinción ¿Sobre animales? En peligro de extinción En peligro de extinción ¿Cómo lo hiciste? Agarré las fotos de Raúl en peligro de extinción Lo puse acá en movimientos Lo puse acá en peligro de extinción Ok 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 Gracias por ver el video.